Tema porque con el estrella del momento Diego Boneta reveló ¿Cómo logró? Escuchen que Juan Gabriel brillara en la nueva entrega de la saga de Terminator Diego Boneta ha sido de los mexicanos que ha puesto el nombre de nuestro país muy en alto Ahora el actor participa en la sinta Terminator Destino Oculto Proyecto donde demostró su calidad actoral El reto más grande de trabajar en esta película es la primera vez que hago una película con tantos efectos especiales De repente una escena de la persecución de coches que dura en pantalla 5 minutos Tardamos 3 semanas en filmarla Entonces era en 12 horas filmar segundos, fracciones de esa persecución Compartió como fueron esos momentos previos a la filmación La incertidumbre de no saber a lo que se iba a enfrentar Yo estaba tratando de no pensar en lo que se estaba haciendo Porque si igual que Nat me costó mucho trabajo dormir la noche anterior Llegas a un set enorme, enorme y si te sacas de onda Si de repente estás pensando en la película que estás haciendo y lo que significa y todo Te dan tantos nervios que te paralizan Juan Gabriel será parte de esta saga En una de las escenas Boneta cantó el tema Te lo pido por favor En tributo al divo de Juárez Aquí, la historia El primer día de rodaje Tim me dice, oye, pues tú cantas bonito, ¿no? ¿Por qué no cantas una canción bajando a las escaleras en la escena y en la torre? Siempre es un rollo porque normalmente esto pasa con meses de anticipación Porque tienen que tener la licencia de la canción Y me puse a pensar qué tipo de canción cantaría mi personaje Obviamente no la de Luis Miguel Pero después pensé en Juan Gabriel ¿Por qué Juan Gabriel? Fuera de que creo que ese tema que hizo el cover Caifanes es un tema perfecto para este personaje También Juan Gabriel para mí fue un mentor muy importante Alguien muy importante para mí Creo que es el símbolo perfecto de México Y como que quería hacerle un poco como un tributo a él en ese momento Que también fuera con el personaje Y fue todo un rollo Porque después de eso, para probar la canción Un año después fue un tema Costó mucha plata haber puesto esa canción Y bueno, me da muchísimo gusto que haya quedado Porque Juan Gabriel, le expliqué yo a Tim Quién era, qué era lo que significaba para este país Y me da mucho gusto que haya quedado esa canción después de todo este desastre Mira, sí pagaron obviamente los derechos Pero estamos hablando de que el productor fue James Cameron Que fue el director de la primera que fue en el 84 Fíjate, la primera Terminator en el 84 James Cameron, pues director de Titanic y de otras Pues un hombre muy, muy, muy millonario Que puedo pagar lo que le hayan cobrado por los derechos de la canción Lo que Iván haya querido Lo único Exacto Lo único que se le ocurre ver Titanic por primera vez Y en un barco es a Gustavo Dolpho Infante Oye, una cosa rápida En un crucero ¿Cómo te pones? La noche de año nuevo Ay, no, qué miedo O sea Para que vean cómo me gustan los cruceros Que me puse a ver Titanic Entonces dije ¿Y no se hundirá esto? Pues yo hubiera ahí escamado, amigo Por ahí nada, estuve valiente Oye, este, digo, cuando hay billete no pasa nada, ¿no? Sí, no hay El problema somos los jodidos de aquí, de México Que no te Que quiero poner la obra de Juan Gabriel No quiero pagar No, papi O sea Oye, es Un billete que no queremos O sea, autores y compostores de México Todos metiéndose La policía cerrando Empujones en la entrada del Teatro San Rafael O sea, yo viví todo eso Yo ahí presente Y este Y todo Omar Suárez Hubieras pagado los derechos, papi Claro, mira qué fácil James Cameron Con dinero bailar el perro Y no, The Terminator Claro Efectivamente Imagínate Hasta yo hubiera salido bailando Juan Gabriel A él Oiga De primera mano Lunes a viernes 3pm Participa en Imagen Televisión